Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro Latino. Yo soy su anfitrión en El Salcedo desde el Parque El Fuerte en San José de las Matas. Muy contento de poder contar con su sintonía. En la primera parte del programa de hoy les tenemos un segmento especial dedicado a cómo celebramos en nuestro pueblo las recién pasadas fiestas de Navidad. En la segunda parte del programa les presentamos un reportaje especial que realizamos recientemente desde el Parque de Béisbol Teopeña en donde conversamos con el dirigente de la Liga San Miguel, Miguel García quien nos habla de los servicios que les ofrecen en esta Liga a los niños y jóvenes de San José de las Matas. En la tercera parte del programa conversamos con el director del Plan Sierra, el ingeniero Eddie Peralta, acerca de qué se puede hacer para retener el ataque del insecto Ips caligrafus que está atacando las plantaciones del bosque de pino en nuestra sierra. En la parte final del programa les presentamos la décima primera cabalgata ecológica de San José de las Matas, un evento espectacular en donde se dieron cita más de 350 jinetes con sus caballos. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa comercial y regresamos en breve con el desarrollo del programa de hoy desde San José de las Matas en la República Dominicana? ¡No se vayan! 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 Gracias por ver el video.